El fin del conflicto en la estiva arranca más o menos en el año 2009. La Comisión Europea remite un escrito a puertos del Estado en el que se interesa por el sistema de la estiva en los puertos españoles. Parece ser que hay algún ente, alguna empresa o algún propio gobierno que pretende paulatinamente ir privatizando todo el sector, liberalizándolo y al final entregarlo a las grandes multinacionales. Se han ido de un sistema público a un sistema privado, a un sistema completamente liberalizado, que es en la situación en la que estamos, y esta marcha forzada de pasar de manera estrepitosa de un sistema a otro viene provocada por los intereses económicos del mayor operador portuario que hay en España, que es Noatum, que tiene que ver con el capital de la JP Morgan, por los negocios que han estado haciendo con el gobierno chino, con la naviera número uno que tienen ellos, que es la Costco China Shipping. Como condición para hacer ese trasvase económico, los chinos habían pedido, si no hay liberalización del sistema de la estiva, no hay contrato, y esto es lo que han estado forzando a tope y los grandes inversores forzando al gobierno. Existiendo este requerimiento de información de la Comisión Europea, en un año se pacta la ley que tenemos en vigor, y al año siguiente la Comisión Europea emite un dictamen, que es un requerimiento, requiriendo a las autoridades españolas, que informen nuevamente porque no han cumplido con el trámite de información. España, el reino de España, el gobierno de España, la respuesta que da es muy nimia, es muy simple, sin la envergadura que tiene el sector dentro del Producto Interior Bruto, que representan los movimientos de mercancía en los puertos, y al final se deja morir el asunto, o sea, el reino de España no defiende la ley que acaba de aprobar de consenso históricamente, de consenso con los dos partidos, sin embargo deja morir el asunto, llega el día del juicio en el Tribunal Europeo, no hay ni siquiera vista oral, no se defiende absolutamente nada, y acaba con una sentencia que parece ser que es lo que todos pretendían, todos los que por detrás están tratando de manejar y de que los puertos vayan hacia donde ahora mismo no están, pero en manos de las grandes multinacionales, y en deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores. Y al final pues tenemos la sentencia que es lo que se ha gastado como hilo conductor y como excusa, y la amenaza de la multa para cambiar el sistema lo más rápidamente posible. Lo único que dice la sentencia es que el sistema incumple el principio de libertad de establecimiento, que significa que si viene una empresa extranjera de otro sitio, pues que según la organización del trabajo, pues que no se respeta este principio. El principio de libertad de establecimiento admite tantas excepciones como un gobierno quiera argumentar. En este caso no argumentó ninguna, y al final pues tenemos la sentencia que es lo que se ha gastado, gastado como hilo conductor y como excusa, y la amenaza de la multa para cambiar el sistema lo más rápidamente posible. Es cierto que desde que salió la sentencia los mayores interesados en dar una respuesta acorde a ley, sobre todo a la legislación europea, hemos sido tanto las empresas como los trabajadores como los operadores, porque nos va al futuro en ello. Y bueno, parece ser que se pretendía que con esta denuncia, que la sentencia dijera y le hiciera la faena al gobierno diciendo qué es lo que de manera exacta debía hacer. Pero la sentencia no hace nada de eso, solamente dice que se incumple. Y bueno, pues durante dos años, cerca de tres años, las empresas y los trabajadores, los gabinetes jurídicos de, y han costado un pastón, los gabinetes jurídicos de las empresas y los estibadores, han estado barajando hasta tres modelos que se acoplaban a este principio de libertad de establecimiento. El gobierno no ha participado en absoluto en nada, para nada. Estaba de ministra la señora Ana Pastor, que dijo buenas palabras, pero ya está. No se han implicado en absolutamente nada, nada más que a la hora de decir, tengo prisa, amenazo porque me están requiriendo una multa que no se ha pagado absolutamente ni un solo euro. El ministro nuevo de Fomento, Iñigo de la Serna, provoca una situación, junto con el presidente de Puerto del Estado, José Yolca, de completa crispación, cuando entra como un tono en una cacharrería, para decir esto es lo que hay y para cumplir la sentencia, que no es cierto, tengo que despedir a los 6.150 estibadores que hay en este país. La voluntad real era hacer un ERE encubierto y un despido masivo de trabajadores, en un sector que creo que es de los más productivos y de los que más beneficios arrojan en este país. Con dinero público se pretende pagar las indemnizaciones, despidos, prejubilaciones, etcétera. Claro, nosotros nos llevamos las manos a la cabeza de cómo es posible que un gobierno en un sector que funciona maravillosamente bien, donde el factor humano que es el estibador, por el sistema de trabajo, por los turnos, por el esfuerzo diario, por el sistema de productividad, ha elevado a los puertos españoles, a los más productivos de toda Europa, cómo es posible que ocurra esto. Pues evidentemente, porque hay toda una corriente que desde hace 15 o 20 años, de ultraneoliberalismo, que está asentado en la Unión Europea, en los gobiernos de cada país, en plataformas que se van haciendo para ir cargándose todos los derechos laborales, todos los derechos sociales, y para que la gente se acostumbre a que estar mal es mejor que estar peor. En un momento en que este país, está en un momento muy delicado, donde quien no en su familia, tiene gente con desahucio, gente en el paro, gente con problemas económicos y de trabajo, o sea, donde el gobierno dice estos estibadores son unos privilegiados, en los privilegiados, ¿dónde y por qué y cómo? Nuestros turnos son unos turnos los cuales a lo largo de nuestra vida, realmente te pasan factura, ¿de acuerdo? Porque nosotros tenemos unos turnos de rotación, son turnos rotativos, donde no tienes una semana de día, una de tardes, una de noches, una de madrugadas, sino otros son turnos de rotación, donde depende la demanda del personal que necesitan las empresas estibadoras, que hacen su petición a la empresa estibadora, a la cual nosotros pertenecemos, pues resulta que igual hoy estás trabajando de mañana y mañana tu turno es el de la madrugada, ¿de acuerdo? Entonces tienes muy poco tiempo para descansar, quizás a veces, otras veces, aún empeora, ¿no? Sales de tus jornadas de la tarde y tomas la jornada nocturna. Hoy, por ejemplo, pues hasta en torno a las 15 horas se empieza a contratar al personal que trabajará a la madrugada y que ya se reserva para el día siguiente, en unas jornadas donde se supone que necesitarán determinadas personas con determinadas especialidades. Depende de la demanda que las empresas estibadoras hacen a nuestra empresa, a nuestra sociedad estibada. Nosotros tenemos una parte de nuestro salario que está acorde de lo que tú produces, ¿de acuerdo? Si produces, pues en una jornada se tiran X contenedores, percibes a razón de X contenedores. Lo que nosotros estábamos diciendo es la voluntad de negociar con el gobierno, la voluntad de negociar con las empresas y que se mantengan los empleos. Al final, hemos tenido que hacer efectivo varios días de huelga. Estuvimos dos semanas con tres días de huelga y una semana más con dos días de huelga de 48 horas. Y al final, parte de la patronal se ha desgajado, que, curiosamente, han sido todos los que han estado bloqueando sistemáticamente cualquier acuerdo que había con la mayor parte de la patronal y los estibadores. Se han marchado de la patronal y al final se ha conseguido un acuerdo de la garantía de mantener el empleo, la subrogación de los empleos del 100%, a desarrollar también en un quinto acuerdo sectorial, que es el convenio colectivo estatal de todos los estibadores. Tenemos ahora en vigor el cuarto y vamos camino del quinto. Y ahí nosotros hemos ofrecido rebajas salariales, hemos ofrecido mayor flexibilidad, mayor disponibilidad, a cambio de mantener los puestos de empleo. Porque es que esto no lleva los cuatro meses que está en la luz. Nosotros llevamos ya cuatro años con esta historia. Reunión de comité, reunión de comité, o a lo mejor la reunión de comité. De hecho, hemos intentado hacer este año pasado, lo dejamos, pero desde el 15 al 16 hemos estado un año negociando nuestro convenio y veíamos que no querían avanzar las empresas. Y nos dábamos cuenta de que algo estaba pasando. Hasta que al final nos dimos cuenta que por el bajini. Oye, si aquí lo que está ocurriendo es que esto está enesperando el decreto, la ley. El gobierno lo que ha estado jugando es a sus propios intereses que son ocultos y que nadie lo sabe. Y desde fuera, y por los movimientos que se han estado viendo, da que pensar de que se le está poniendo la alfombra roja al capital extranjero, en este caso los chinos. Llama la atención que a los 20 minutos de la rueda de prensa que el ministro dio tras aprobar el decreto en mayo, el 26 de mayo creo, a los 20 minutos estaba con el presidente del gobierno en un avión rumbo a China. Y a la semana de haberse publicado el decreto, pues el grupo Noatum hacía oficial la venta al grupo Costco chino de la venta desde las terminales de toda España. Cuando hay un estado, un conflicto, los estibadores están sufriendo en alguna parte del mundo y nos piden solidaridad. Lo primero que hacen las navieras es dejar de llevar las mercancías a ese puerto porque hay huelga y desviarlo a otro sitio para descargarlo ahí. Esa solidaridad consiste en que el puerto donde van a desviarlo, ese puerto no les trabaje. Y de esa forma no se consigue un esquirolaje camuflado ilegal. Nosotros hemos ganado una primera batalla, que era mantener los puestos de empleo. Hemos recibido la ayuda y la solidaridad internacional. Nuestro colectivo, el colectivo de la estiba, está organizado a nivel de España, a nivel de Europa y a nivel mundial. ¿Vale? En los años 80, Margaret Thatcher se cargó los puertos ingleses. Miles de estibadores fueron a la calle y eso provocó el sentimiento solidario para que, bueno, el lema es nunca volveremos a caminar solos. Y de esa manera, pues cuando se inicia el conflicto, solo por poner un ejemplo, de los puertos australianos, nos notificaron la apertura de una caja de resistencia a favor de los estibadores por si el conflicto se alargaba. Estados Unidos de la costa este, de la costa oeste, de Oceanía, de Asia, de Indonesia, de Sudamérica, de Centroamérica, de África y creo que no me queda ningún sitio más. En todos esos sitios hay un sindicato que coge a todos los portuarios de la mano que se llama IDC. ¿Qué significa IDC? Que significa el Consejo Internacional de los Estibadores. ¡Gracias! 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 IDC.